Música 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 Ok, me obligáis Me dais un poquito de soniquete y dale Música 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 Ve por ahí Suéltate Intentalo Sírvete Agárralo Mírate Mírate Créete Música Sal de ahí Música Afróntalo Música Cierralo Música 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 o di que no, tómalo, consiga en ti, si te puedes, que nadie me diga que no, porque si te puedes, que nadie me diga que no, porque si te puedes, Sálvate, exígelo, gáfalo, duro con él, Pruébate, y pruébalo, bámpialo, atrévete, Si te puedes, que nadie me diga que no, porque si te puedes, Si te puedes, que nadie me diga que no, porque si te puedes, Si te puedes, que nadie me diga que no, porque si te puedes, Si puedes tirar el rujo y tirar lo que sobra, puedes volver a coleccionar segundos de placer y estrofas de poetitas palabras y de golfas madrugas, Estarás cerca, si en vez de mirar al suelo entras a caminar, si te puedes alcanzarlo, mirar lo que es el delante, Pruébate, rama, un brazo, un viento y otro mal, casi lo tienes, Pruébate, salí del marido, cogerlo por el banco, echarle o baño, no te deseo suerte, no haces falta por respirar. Si te puedes, que nadie me diga que no, porque si te puedes, Si te puedes, que nadie me diga que no, porque si te puedes, Si te puedes, que nadie me diga que no, porque si te puedes, No. ¡Quiero söyler además! ¡Qué grado! ¡Qué grado! ¡Quiero � empezar! Gracias.